Este viernes arrancó la campaña Las Mujeres Firmamos por México, impulsadas por mujeres organizadas de izquierda, con la que pretenden recaudar 150.000 firmas para la revocación de las leyes secundarias que están por emitir en el Congreso de la Unión, en las que aseguran se venderá el petróleo a grupos privados. La organización formada por mujeres militantes del PRD pretenden visitar todo el Estado para lograr las 150.000 firmas que se requieren por Estado, sumando a nivel nacional 4 millones de firmas de ciudadanos inconformes por estas nuevas disposiciones, que posteriormente harán llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Instituto Nacional Electoral, asegurando que harán valer el artículo 35 constitucional en el que se especifica que cuando se trate de estos recursos se tiene que consultar a la población para preguntarle si están de acuerdo o no en que se privatice. Con información de Ede Vivega, Voz Lula Rentería.